Coloca tu atonga, siéntelo, siéntelo, siéntelo Mira el compríbeo, piensa ver si me lo pasó no El Padre Dios, el diablo me hizo miedo Yo soy joven, cuando estaba en el mundo Y ahora Dios le dice, haz de guerra También, haz de guerra con otra pieja Alábalo, alábalo Alábalo Y no ha salido, y no ha salido Y no ha salido, y no ha salido Y no ha salido Alábalo de ahí, alábalo de ahí, alábalo de ahí Y no ha salido, y no ha salido Sato, pues ahí tomate Espíritu Santo de Dios y que no mejes Sustampinitra la comida, mujeres Dios mío y 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